Ministerio del Interior El ministro del Interior, José Serrano, entregó 16 motos y 9 patrulleros al Grupo de Intervención y Rescate GIRE, dentro del proceso de innovación de la logística a todas las unidades de la Policía Nacional. Se acabó ya, en realidad, hace mucho tiempo, esas entregas de uno, de dos vehículos, de algunas pequeñas dotaciones, en concreto, clientelares para las diferentes unidades de la Policía Nacional. Hoy entregamos estos vehículos, esto lo haremos, este es un año realmente importante, en cuanto a la renovación de todo el parque automotriz de la Policía Nacional. Son más de 3.500 motocicletas las que iremos entregando, cerca de 1.000 vehículos, también los que entregaremos, los que renovaremos este año, pero también para las unidades especiales como el GUIR, entregaremos todo lo relacionado a pertrechos básicos, chalecos, esposas, gases, tracks, antimotines, coletes, linternas, etcétera, y también pertrechos especializados, como son equipos de montaña, que ya lo mencionó el comandante de esta unidad, equipo acuático, y también dos lanchas multimisión. Estas dos lanchas estamos ya el día de hoy, también procesaremos las coordinaciones necesarias con las Fuerzas Armadas y con la Armada, para que sean matriculadas inmediatamente y puedan entrar a operar esta misma semana. Indicó que la entrega de equipamiento a la Policía, desde hoy en adelante, será cotidiano, como parte de este proceso de consolidación y alcanzar los niveles más altos de confiabilidad en la ciudadanía. Haremos la cara cuantas veces sea necesario para justamente señalar el trabajo que está haciendo la Policía Nacional y si es necesario también denunciar cuando alguien se pretenda burlar del trabajo que está haciendo la Policía. Un paso más, nada más, esto debe volverse cotidiano ya, desde ahora en adelante en todas las unidades de la Policía Nacional, con la entrega de equipos, simplemente el momento histórico al que se refería el Comandante Jaramillo, debe ser ese rompimiento entre el pasado, el presente y el futuro. Ministerio del Interior